Hola buenas, soy ColcheroMix y en este vídeo voy a explicar cómo derrotar al mozo verde del pantano. Un jefe muy injusto, pero bueno, os voy a dar unas pautas para que podáis derrotarlo o al menos lo intentéis. Tenemos que tener fuego, cosas de fuego y objetos arrojadizos, ya que este jefe es bastante vulnerable al fuego. Pues bueno, se mete bajo tierra, fijaros en el suelo y saltáis. Pues le damos ahora, desde inicio poneros la moladora de fuego, o si no, un abrasivo de fuego, como queráis. Ya podéis ver que le quitamos muchísima vida, me voy para atrás cuando haga eso. Vale, esto me lo he comido, pero bueno, no me da tiempo, tenéis que bloquearlo. Cuidado cuando da los latigazos de sol, porque te llenan de veneno. Esto se puede bloquear y os puede romper el arma y os quita vida gradualmente, ya podéis ver. Cuando haga eso, os ponéis detrás. No me ha dado tiempo, pero bueno, cuando haga eso, os ponéis detrás de él y le castigáis mientras el tío está haciendo eso. Venga, para atrás. Salta. Y da otro golpe. Pues le damos ahora. Le doy para atrás. Bueno, para la B.S. Atrás y para el lado. Y le doy. Vale. Vale, voy a darle el crítico este y me voy a reparar el arma rápido. Ya que lo que os digo es que este jefe os rompe el arma. Al mínimo que os dé un latigazo o el veneno ese que suelta os rompe el arma. Muy injusto este jefe, aunque bueno, la primera fase es llevadera. Me voy para atrás, para atrás otra vez. Para atrás y para el lado. Y le doy. Vale, hace el ataque. O lo ponemos al lado, como digo, atrás. Bueno, incluso me da así. Vale. Primera fase completada. La segunda es dificilísima y súper injusta. Salta. Vamos a hacer lo mismo que el otro, pero esa vez con el rayo. Vamos para atrás cuando haga eso. Esto, cuidado. Nos vamos también para atrás porque nos puede dar. Si bloqueáis, pues tenéis que bloquearlo. Esto es diferente. Vale, cuidado con ese. Para atrás me voy. Le doy. He sido ahí ansioso. Cuando haga eso, me voy para atrás. La misma dado. Es que, digo, este jefe es muy injusto. Y la zona es una puta ajo, la verdad. Cuidado con esa técnica. Porque como escojo, os va a quitar muchísima vida, ¿eh? Mucho cuidado. Cuidado con los saltos. Rodamos cuando salte. Rodamos. Rodamos. Y rodamos otra vez. Vale, atrás me voy también. Vale, a ver si ahora puedo hacerlo. Vale, ahora sí. Le tiramos ahora la célula arrojadiza. Si os veis apurado como estoy yo ahora, tiradle todo lo que tengáis. Célula arrojadiza, termita. Todo eso os va a venir bastante bien. Ya que este jefe, como digo, es súper injusto y muy difícil también, ¿eh? Vale, se ha fallado. Qué mal. El combo es usar objetos arrojadizos más el abrasivo de electricidad. Y saberse un poco los patrones. Pues ya os digo que los patrones están igual, porque como te acorrales enemigos, ¿qué te va a matar en el rincón? Vale, 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 vale. Venga, voy a hacerle el crítico. Y le sigo tirando cosas. Vale, ya lo tengo quemado. Ahora es momento de pegarle, pero a ver si me deja de tirarle este otro objeto, que es la granada. Pero a ver, a ver, es que lo que os digo es que como os agorral el enemigo os mata. Es que la zona es muy mala, de verdad. La zona es malísima. Si fuera un espacio más abierto, os diría, vale. Pero es que el espacio es una basura. Vale, ya le falta poquillo. Cuando haga eso, le bloquea ahí. Vale, saltamos, le damos. Vale, le falta solo un toque, pero espérate, espérate. Vale, ya está. Pues ya está, esto ha sido el monstruo verde del pantano. La primera fase más o menos, la segunda es infernal. Y nada, espero que os consejo haya servido. Utilizar abrasivos de electro, abrasivos de fuego y objetos arrojadizos. Célula arrojadiza, termita y la granada. Y nada, esto ha sido el vídeo. Espero que haya servido. Un jefe muy injusto, pero bueno. Un saludo. Un saludo.